Hola Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si Paco nos monta... Estamos en directo, porque estábamos haciendo tiempo para que pudieras llegar. Vale, ahora sí que te tenemos aquí. En pantalla. ¿Qué tal, Damián Pisara? Oye, que teníamos a Pat en modo pánico porque no había manera de localizarte. ¿Qué ha pasado, muchacho? No, nada. Se me pasó el tiempo con un trabajo que estabas terminando y yo no me di cuenta que era tan tarde. Así que, bueno, lo siento. No pasa nada. Oye, una cosa, ¿sabes? Me interesa tanto, 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 ¿sabes? La exposición de Giger y tal que te has traído también TELES RETRO, que está mientras tuyo, Damián, para exponerlas. Puede ser. Puede ser. ¿Cómo? ¿Perdón? No, no, ya te digo. Tenemos, estamos ya en directo, si te parece. Pues, oye, vamos directamente al grano porque tenemos a la audiencia ya con nosotros aquí, pues, escuchando un poco qué es lo que nos tienes que contar. Damián Pisara, que es el director y comisario del Festival Cronosar de Barcelona, que me parece, yo llevo semanas insistiendo con el tema porque personalmente a mí me apasiona mucho no solamente la exposición que vais a hacer de Giger, sino todo lo que montáis en Barcelona, que de hecho va a ser la cuarta, la cuarta edición. Oye, cuéntanos un poquito qué estáis haciendo, qué vais a montar esta vez en Barcelona. Bueno, un poco lo que se pretende en esta cuarta edición es aparte de poder traer a un artista que es como Giger, que generalmente lo que tratamos de hacer es un poco de que en cada edición haya artistas que realmente nos hayan influenciado. Entonces, en esta edición uno de los retos más grandes que teníamos era poder traer esta exposición a Barcelona. Contactando con el Museo HR Giger en Suiza, pues se pudo lograr traer esta exposición que también por el tiempo que tuvimos y por el cambio de fechas que nos hizo un poco por el cambio de fechas que nos hizo Santa Mónica tuvimos que adaptarnos porque la exposición en principio iba a ser un poco más grande la que íbamos a traer, pero bueno, creo que... Me parece, también me parece apasionante porque aquí la clave es tenéis un montón de cosas, de hecho van a haber más de 60 artistas en todo lo que es del día 10 al 17 de julio, pero obviamente el plato gordo, aquí el pepino podemos decir que es la sección de Giger que es la que engloba pasado, porque tenéis pasado, presente y futuro, por eso se llama Kronos que también es interesante que luego comentaremos un poquito, pero sobre todo yo creo que es la piedra filosofal ahora mismo de la asistencia para este festival, el tema Giger, ¿cómo lo habéis conseguido? Porque yo creo que es un sueño hecho realidad para mucha gente el hecho de poder tener una exposición expresamente de la obra y arte de Giger y no tener que irse hasta Grugiers, hasta Suiza, que cae un poco lejos. Ya, sí, la verdad que sí que costó poder contactarlos y poder conseguirlo, pero creo que el reto valió la pena y bueno, lo más importante lo pudimos conseguir. Aparte de un montón de cosas más que tiene del festival, como tú mismo decías, el festival está dividido en tres áreas, pasado, presente y futuro. Sí. La parte del pasado, bueno, son los artistas que nos han influenciado de algún modo, los artistas del presente son los que van a influenciar los artistas del futuro y bueno, el futuro son los futuros artistas que van a influenciar. Un poco, ese es un poco el lema del festival. Sí, sí, bueno, tú lo has comentado, pasado, que es Giger, presente, que son los artistas que como bien dices ahora mismo pues están pegando fuerte y además no solamente es pintura, es creo que se llama NTR, es videoarte, documentales, o sea, engloba prácticamente todo, todo lo que se puede llevar como concepto de arte, no es una cosa muy concreta, es lo bueno, que es todo, es un gran, es un gran punto común, ¿no? Sí, este año queríamos estar un poco también a la vanguardia y estar un poco al nivel de las cosas, de los métodos actuales en el mundo del arte y este año sí que hemos añadido lo que es el criptoarte, entonces este año tenemos artistas muy potentes como Ron English o Alan McPherson, que son artistas muy conocidos a nivel mundial y bueno, está esta nueva categoría que por suerte es también para mostrar un poco lo que se está haciendo ahora, que es un NFT, NFT, correcto, sí, bueno, que es más que nada lo que es el criptoarte, o sea, al final y al cabo es una pieza de arte encriptada y bueno, un poco lo que está pasando con esto y de todo lo que vais a exponer, pintura, escultura, fotografía, NFT, videoarte, ¿qué crees tú que es lo que más le va a llamar la atención a la gente? El que vaya un poco a sorprenderse, obviamente, aparte de Geeker que es lo que nos... Es el reclamo. El reclamo principal, ¿no? ¿Qué tú crees que puede ser, Damián, lo que vaya alguien, digamos, uno casual que llega y dices, ostras, me voy, o sea, vengo pensando en Geeker pero me vuelvo pensando en esta cosa concreta, en esta pintura, en esta escultura, ¿cuál crees tú que puede ser uno de los grandísimos reclamos? No sé, creo que hay muchos artistas pero también porque creo que también el arte es algo muy personal y bueno, es algo que nos identifica pero creo que hay muchos artistas y hay muchas obras que pueden llegar a dar mucho que hablar. Para mí, creo que una pieza muy clave y que puede estar muy bien es la obra de Eloy Morales que es una época de hiperrealismo muy conocido y creo que puede ser un centro de atención. Faye, ¿quieres comentar alguna cosa con Damián? Damián, una pregunta. Por ejemplo, entre esta mezcla grande de arte que habéis traído aparte de la exposición de Geeker, ¿sabes? Hay una tendencia artística, que es el enfoque en plan lumínico y esto también lo habéis traído a la exposición que estés organizando o me refiero, ¿sabes cómo? Ahí en Epson, ¿vale? en el Japón, sacaron una temática de lo que son luces, escenografía y tal, todo lumínico, ¿sabes? en un espacio muy, muy, muy grande. Y no sé si esto también lo habéis traído a un tipo de espectáculo, de sección en torno de luces. Bueno, algo que puede estar vinculado a eso puede ser el live audiovisual de White Solar Dock, pero que puede estar bastante cercano. Es un live de música electrónica, pero claro, también lleva una vestimenta, lleva una escenografía, también tiene mapping, efectos de luces, puede ser algo que esté bastante en esa línea. Oye, y has comentado pasado, presente, futuro. Futuro es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque le vais a dar un poco la voz y le vais a dejar que fluya el arte a los niños, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo es esto? Niños que ya tienen esos esos brotitos, que estás viendo de oye, este chico déjale crecer que puede ser importante. ¿Cómo afrontáis un poco lo que van a hacer los peques en la sección futuro? Bueno, creemos que la voz de los niños es como muy sincera. Al fin y al cabo, el arte, básicamente se trata en representar los sentimientos y creemos que los niños son, por la inocencia y por esta espontaneidad que tienen, creo que, y bueno, ya lo han demostrado en otras ocasiones que también, da mucha guerra a la hora de estar ahí al mismo nivel que las artistas del presente. Y este año tendremos la suerte también de tener obras de la ONG que colabora con nosotros, que es Creart. se va a tener algunos dibujos y ilustraciones de los niños a los cuales se les va a donar el dinero que recademos, que es para un proyecto en casa, que es para trabajar un poco los traumas que tienen los niños por los bombardeos que están habiendo ahora en la actualidad. Entonces, bueno, también vamos a tener trabajos de ellos y también tendremos los trabajos de los niños los talleres que hacemos cada año en las escuelas públicas y después van a terminar de formar el área lo que serían los talleres que vamos a ir impartiendo a lo largo del festival. Pues me parece una acción muy interesante y sobre todo muy importante, muy importante porque siempre se tiene que concienciar y sobre todo en el tema de niños, niños artistas también y trabajando y ayudando para otros niños que a lo mejor no tienen tanta suerte de tener tanta libertad y sobre todo tanto poder de creatividad y de expresión como es el caso de los que están en la franja de Gaza. Tenemos el pasado, el presente, el futuro, yo creo que es espectacular. De hecho, teníamos aquí un poco el organigrama de cositas sobre todo la planificación de sábado 10 a sábado 17. Estábamos viendo que hay un montón de cosas y ahora pues obviamente te trae a colación una vez más el mundo de Giger y es que el sábado 17 de julio prácticamente casi todas las actividades que se hacen están movidas y bueno sobre todo enfocadas en todo lo que es Giger porque veo por aquí que tenéis proyecciones incluso el documental de Necronomicon el documental de Giger 6781 Giger's Alien después tenéis una conferencia de otro amigo del programa que es Luis Nostromo y a las 7 también otro homenaje a Giger yo creo que es el guía perfecto para vamos subir y disfrutar como un enano de este universo tan maravilloso sí por eso te contaremos también con gente del museo todavía hay algunas sorpresas que están por confirmarse ese día pero bueno sí un poco la idea que es en cada edición brindar un homenaje a un gran artista que ha influenciado su trabajo en muchos artistas como en este caso le ha tocado el día a Giger y igual creemos que va a ser un día realmente imperdible creemos que va a ser un día muy especial para todos es un día para aprovechar de estas pequeñas curiosidades que que se pueden dar a conocer este día por por anécdotas por gente muy cercana a él que va a estar participando en el homenaje creo que va a ser un día bastante especial o sea para alguien que es muy amante de su trabajo como como en mi caso va a ser un día demasiado especial y hay alguna obra en concreto que sí que hayáis podido confirmar que podéis tener en cronos porque bueno comentáis que hay pues unas 25 obras incluso pues piezas propias del coleccionista Marco Witsby y del propio museo museo HR Giger hay alguna pieza en concreto que digas ostras la hemos traído la tenemos bueno creo que que por mi parte capaz una pieza bastante que no es muy conocida y que puede ser bastante especial es la escultura que hizo para la portada de carcas creo que que es la de signo la que tiene el símbolo de la paz con las manos de que tiene la pieza para hacer los signos del zodíaco esa pieza creo que es bastante especial y no es muy conocida y no se ha expuesto demasiado bueno después también tenemos una pieza una de las piezas e ilustraciones que hizo por los años 60 esa va a ser una obra también bastante bastante emblemática y después también tenemos obras clásicas como el i2 o bullet baby beer machine y bueno si si hemos visto hemos visto nota de prensa y hemos visto alguna que otra imagen que nos ha facilitado para ti espectaculares ahora tenemos en imagen nos ha puesto Paco la portada de carcas airwork espectacular si esa misma pieza y que yo recuerde no se ha expuesto mucho esa obra no sé por qué pero no sé es una obra que siempre pasa muy desapercibida pero al fin y al cabo para las amantes del metal creo que es una pieza clásica buenísimo buenísimo pues bueno teníamos por aquí si alguien del chat quería comentar alguna cosa si no pues creo que va a ser espectacular no creo que que quede mucho más que comentar solamente pues oye hacer crecer ese hype importante la entrada para el Kronosart es gratuita o sea que no hay excusa ¿verdad Damien? Exactamente pero también se rogaría mucho se rogaría mucho que ya que la entrada es gratuita y están recolectando dinero para beneficiar a los niños de Gaza que tienen su sueño de poder ser unos pequeños artistas en un futuro que se donase lo máximo posible exactamente en el festival va a haber urnas en diferentes espacios donde la gente puede ir puede donar y apoyar el festival así que todo lo que se pueda reunir va a estar destinado a este proyecto de la ONG Crear entonces estaríamos muy agradecidos en que la gente pueda ayudar y aportar lo más que pueda Mira nos pregunta por aquí Sirocace Sirocace no es de Barcelona y nos dice si solamente está previsto que estéis por Barcelona o depende del feedback y del resultado que tengáis con este Kronos esta cuarta edición a lo mejor pues oye os habéis a ir a algún otro punto interesante como puede ser Madrid que es donde tenemos a Feito ahora mismo rabiando porque no puede estar esa cena Si un poco la idea es tratar de que la exposición está gire estamos en ello la verdad estamos haciendo todo lo posible si es verdad que el cambio de fecha repentino sí que nos complicó un poco todo el panorama nos tenemos que adaptar un poco pero ya de un principio era tratar de poder hacer rodar esta exposición por lo menos en 4 o 5 ciudades de España pero vas a dar muchísimas alegrías a mucha gente ya te digo yo porque conozco más de 5 más de 10 personas que van a hacer todo lo posible para intentar estar en Barcelona para ver a Giger y mucha gente se va a quedar con muchas ganas así que imagínate cuando tengan la noticia de que al final parece que si la cosa va bien podréis empezar a mover un poquito el autobús del Kronos que estaría genial no solamente por lo de Giger sino también por toda la digamos por toda la intención y todas las cosas que tenéis de artistas y sobre todo como bien comentamos el tema futuro que es muy importante también para concienciar ¿no? Sería espectacular Sí, la verdad que bueno este año bueno también nos han llegado un montón de mensajes este año realmente sentimos que tenemos un montón de apoyo en la gente y la gente realmente está muy contenta de que traigamos esta exposición así que creo que va a salir muy bien y que hay muchas ganas también que la gente tiene muchas ganas de empezar un poquito a volver a tener sensaciones ¿no? yo creo que es un punto concreto es un momento perfecto para poder ir otra vez a museos y empezar un poquito a recuperar la vida ¿no? si podemos decirlo así yo creo que es el timing perfecto para el Kronos Sí creo que es verdad creo que la gente tiene muchas ganas de hacer de ver de salir un poco de las casas y creo que es una buena excusa Sobre todo si es algo cultural y sabes puede despertar un poco su curiosidad y un poco lo que es el pensamiento visual sabes y todo lo que es creación que es lo que más a la gente durante ese tiempo de lockdown confinamiento es lo que estaban encerrados durante tantísimo tiempo sin poder expresarse y tal ahora acuden de manera gratuita a una exposición desde 10 al 17 que son muchos días para poder acudir y ver a interactuar y observar toda esta maravilla que se ha reunido por primera vez en Barcelona mientras estamos viendo el vídeo promocional de lo que son la fase de los niños de futuro que es lo que estaba comentando Damián muy acertadamente y que yo creo que también quizás es el punto fuerte no solamente Giger también el punto de futuro que yo creo que es el que más nos tendríamos que enfocar a los que tengamos la suerte de poder asistir hay un par de preguntas más por aquí una hay uno que es de Don Benito Badajoz ¿está complicado Damián que llegue a Don Benito Giger? No he tenido la suerte de estar en Don Benito No, no, no pero creo que más ahora creo que todo es posible la verdad es que viendo cómo está el panorama si no llegas a ir para ahí esperemos que llegues cerca Muy cerca muy cerca claro Bueno, que tengan que coger un autobús o dos no pasa nada es normal ellos van a médicos tienen un supermercado creo no pasa nada y luego por aquí nos pregunta nos pregunta Blitzstein sobre de las obras que van a ver de Giger si hay alguna pieza del videojuego Darkseed que también como bien sabéis todo lo que fue el tema de arte corrió a parte de Giger Sí bueno debido a a que tuvimos que sacar varias piezas creo ahora creo que no tenemos ninguna pieza ahora sí qué pena sí porque varias piezas al fin y al cabo también por cuestiones de aduanas y tal se tuvieron que sí ahí tenemos imágenes del videojuego de Darkseed nuestro nuestro producer que está en Madrid es un fanático de Darkseed así que me parece que se va a tener que quedar echando una partidita esos días y me confirma y me confirma por aquí otro amigo de Don Benito yo no sé por qué tenemos tanta gente hoy de Don Benito que el único espacio habilitado sería donde se hace la feria del ganado no mejor no no montar nada nada ha sido importante la feria del ganado no por favor que luego luego huele mucho a establo y las piezas luego cogen el olorcito no 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 por favor bueno pues Damián hoy ha sido un placer tenerte un ratito aquí con nosotros para darnos un poquito de primerísima mano que es lo que va a ser el Kronos y yo creo que ya ahora ya lo único que podemos pedir a la gente es que vaya del 10 al 17 a todas las exposiciones todas las cositas que vais a estar presentando y oye que hagan que hagan bulto que hablen mucho y que hagan que mucha más gente vaya y que como bien nos has comentado oye pues que no solamente habrá quinta edición sino que también empiece un poco a moverse y que gente de mucha gente de España pues que también pueda ir disfrutando de vuestra de vuestra exposición genial oye pues Damián muchísimas gracias por tu tiempo y bueno eso emplazamos a todo el mundo a disfrutar del Kronos Art Festival no gracias a ustedes y disculpen por la demora es que realmente si me hoy es un poco el tiempo se me vino encima y nadie mejor que alguien que hace el Kronos que el tiempo se le venga encima que bueno hay que darle un plus a Pat que ha movido la gestión espectacularmente bajo presión que ha sido una cosa también así una sabes una cosa agradecerle muchísimo a tu mujer porque directamente ha sido la que ha movido el cine un besazo gigante para ella le manda saludos muchísimas gracias doña de Damián muchísimas gracias Damián and company y muchas gracias a todos y nos emplazamos a todos los amigos a que vayan al Kronos Art Barcelona a ver no solamente aquí sino también la exposición de presente y de futuro Damián muchísimas gracias muchísimas gracias Damián gracias gracias chao 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 ya puedes con ya puedes con ay madre mía oye pues mira me parece muy interesante vale que aparte de que la exposición es totalmente gratuita sabes fomenta para que la gente tenga un poquito de corazoncito sabes y que con lo mínimo máximo que puedan sabes ayuden a donar un poquito para para los futuros artistas estoy escribiéndole a Pat que ya está pobrecita que mal lo ha pasado pobrecita no sé yo quería que también en un momento hiciese de mira vale aquí te presenta mi mujer que es la que ha hecho que aparezca yo sabes en plan de gracias sabes como cuando Will Smith hacía con Jada Pink de esto de exacto 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 un poquito de feedback de cariño a su mujer ha sido muy interesante me ha gustado me ha gustado y oye os habéis portado bastante bien menos un un cafre que ha puesto preguntar cosas sobre Giger dice Giger no es lo del contador yo quería hacer esa pregunta pareja no pobrecito mía ojo que a lo mejor aquí hemos provocado que es posible que la segunda cita sea Barcelona y la segunda sea Don Benito en la feria del ganado imagínate luego la pieza de alguien oliendo fuerte a oliendo a ternera ya me entiendes no sabes o directamente montas una pieza de Giger de unos 100.000 euros por así por decirlo por abajo vale que estás montándola estás poniendo ahí todo el stand diciendo aquí y de repente te giras hacia algo sí como como esos artistas había una obra creo que era en puede ser bueno era en Europa obviamente y asomaron dos turistas chinos no tengo nada en contra de los chinos mi mujer es china y se encontraron que era un mural en donde estaba medio acabado era la intención del artista había unos botes de pintura y ellos se acercaron cogieron la brocha untaron en el titan lux y empezaron a pintar esto está sucio esto voy a poner aquí tu nombre porque esta noche I am going to do the hard sex on you esto en chino y escribió el nombre de Noelia en chino vale pues cuando llegó China Esparraguera cuando llegó el director digamos que el comisario del festival de esa de esa exposición pues creo que le salieron espumar ajos por la boca me rió yo de Giger hubiera dicho puta de esto yo hago una obra porque vio lo que habían liado es que la gente no entiende el arte es muy complicado es muy complicado por eso Faith siempre cuando vayas a una exposición audioguía audioguía lo que se puede hacer y lo que no o sea no puedo llevar mis cuatro eddings que siempre llevo yo que sé para hacerme como la mujer del hecho como diciendo yo también soy restauradora has hecho un movimiento de cuello del otro día lo has hecho otra vez y hacer ahí hacer ahí con el rotulador tal oye mira spinel yo es espectacular yo creo que tendríamos que hacer un contador Paco para cuando haya tiempo hay que hacer un contador de cuello movements de la Faith es que es muy bueno sale vamos magia dice spinel yo Bansky Origins efectivamente y Cefalo Mocho insiste que se han portado muy bien en el chat la verdad es que sí os habéis portado bastante mejor que cuando teníamos intención de traer a la Leti dice también Cefalo Mocho la feria internacional más famosa de Extremadura y probablemente de España es la feria de zafra ¿de la zafra? no